Hola, buenas tardes. Soy Lucia Vicenco, autora, junto con Lucia Baratec, del capítulo Los efectos de la cuarta revolución en la economía y en el empleo. Antes de nada, me gustaría agradecer a los promotores de este proyecto y también a la editorial el haber hecho posible la publicación, la salida de este libro, sabiendo todo el esfuerzo que supone la coordinación y la publicación de una obra que, además de ser colectiva, incorpora una mirada crítica al aproximarse a cuestiones de tal relevancia como la que hoy planteamos, la cuestión de la cuarta revolución industrial. Lo cierto es que desde hace aproximadamente un par de años, en buena parte de los debates que se están llevando a cabo en torno al desempleo, los mercados de trabajo, las condiciones laborales, comprobamos que constantemente está apareciendo reiteradamente el tema de la cuarta revolución industrial y, además, también el debate en torno a la incorporación masiva de los robots en los procesos productivos y de comercialización por parte de las corporaciones privadas y por parte de las grandes empresas. En este sentido, cabe destacar que incluso hasta el mismísimo foro de Davos, en el que coinciden los principales líderes políticos de las economías más grandes y coinciden, además, para establecer las líneas estrategia de los países ante los nuevos retos que está planteando actualmente la economía mundial, estas cuestiones de la cuarta revolución y la robotización están en el centro máximo de la discusión que se está llevando a cabo. Incluso el propio Klaus Schaub, uno de los fundadores de este foro económico mundial donde se discuten estas cuestiones, afirmaba en uno de sus últimos libros, en una de sus últimas obras recientes, que a día de hoy estamos al borde de una revolución tecnológica que va a modificar poco a poco y fundamentalmente la forma en la que vivimos, también en la forma que trabajamos y la forma en la que nos relacionamos socialmente. Bien, pues, en este sentido, a día de hoy todavía nos resulta complicado, nos resulta difícil afirmar que estamos verdaderamente ante una revolución si comparamos los acontecimientos actuales con otros que se han sucedido a lo largo del tiempo, es decir, en el pasado. A pesar de que hoy el desarrollo de la ciencia y también el desarrollo tecnológico ha dado pie a la incorporación de importantes innovaciones y de implicaciones que hasta el momento eran desconocidas, no parece que se hayan visto alteradas todavía las dinámicas de carácter económico, el sistema económico capitalista o las lógicas que permiten su funcionamiento y que reproduce este sistema. Otros, sin embargo, frente a esta argumentación, en contra de este argumento opinan que sí, que sí que hay un punto de hoy aparte en esta evolución que nos permite referirnos a un nuevo paradigma. Sin embargo, el poder entrar, por ejemplo, a valorar estas transformaciones en el terreno productivo pero que afectan en última instancia al trabajo asalariado y a los mercados de empleo, valorar si esto permite referirnos a un nuevo paradigma, necesita un análisis en profundidad para determinar si es así o si realmente los cambios que estamos observando responden a una lógica continuista que lo único que hace es asentar todavía más los cambios que arrastramos desde hace décadas. Precisamente estas cuestiones, a lo que me acabo de referir, es lo que tratamos en los primeros epígrafes de este capítulo, donde reflexionamos sobre esto y donde intentamos además, para hacer una reflexión rigurosa y crítica, intentamos alejarnos de aquellas retóricas de carácter idealista que se extienden y que realmente lo único que están enfatizando son en las posibilidades, tanto en términos económicos como en términos de empleo que suponen los cambios tecnológicos de esta supuesta cuarta revolución industrial. Una vez planteado, como hacemos al comienzo de este capítulo, los fundamentos que nos permiten discernir entre si podemos referirnos a una cuarta revolución o no y que nos permite también enmarcar la cuestión de la cuarta revolución industrial, comprobamos y en su día comprobamos que también era conveniente además encuadrar los discursos convencionales que se están sucediendo en torno a esta cuestión y que se sitúan en favor de esta revolución dentro, enmarcarlo dentro del contexto actual de crisis multidimensional que estamos arrastrando desde hace tiempo. Y es que aquellos que inciden en las facilidades que supondrá esta revolución o que está suponiendo ya incluso a día de hoy estos cambios y la aplicación de la robotización o la utilización de nuevas tecnologías lo que parecen realmente es olvidar el conjunto de restricciones de carácter, por ejemplo, material o las restricciones ecológicas que nos impone el que nuestra vida la desarrollamos en un planeta finito, parecen olvidar también quiénes y cómo se han venido gestionando los avances implementados en el proceso productivo a lo largo del tiempo y en concreto sobre sobre esto último podemos constatar que han sido los intereses capitalistas y las grandes empresas quienes tradicionalmente han sacado provecho de los avances que se han incorporado, han sido también quienes se han beneficiado de la gestión que se ha hecho de la crisis actual iniciada en 2007 y han sido también quienes incorporan las innovaciones siempre y cuando éstas cumplan siempre con los criterios de rentabilidad exigidos por el sistema capitalista. Mientras, en paralelo, lo que ponemos de manifiesto es la situación de desempleo actual, el auge de la precariedad laboral e incluso la negación de las condiciones de vida adecuadas para un conjunto de población creciente que no se están garantizando y comprobamos que esta es lógica y estos problemas forman parte del camino habitual, del camino seguido por el mercado de trabajo en los últimos años como consecuencia de una dinámica de más largo plazo que ha sido el proceso de constante degradación tanto de los ingresos salariales como de las condiciones laborales desde hace décadas y que no se ha detenido todavía a día de hoy. Bien, ante esta situación nos preguntábamos y así se pone de manifiesto en el capítulo un importante interrogante y es ¿cabe realmente confiar en la llamada revolución, en esta revolución industrial y confiar en que va a ser la solución al conjunto de problemas, algunos de los que se han señalado y otros que están ahora encima de la mesa? Bueno, pues en torno a esta cuestión los discursos convencionales afirman que se van a crear millones de puestos de trabajo en el mercado, los cuales además van a solucionar las elevadas tasas de desempleo de buena parte de los territorios. Se afirma también que se van a eliminar muchos trabajos peligrosos o trabajos penosos que ya sean remunerados o no a día de hoy, siguen asumiéndose socialmente por parte de quienes lo realizan y se afirma también que además el proceso de robotización y de la tecnologización de los procesos de producción van a permitir un incremento de la productividad que no sólo va a reportar beneficios para las grandes empresas, sino que además estos van a ser distribuidos y van a contribuir con las opciones de bienestar del conjunto de la población. Bien, pues el optimismo de quienes defienden estas posturas que son defendidas además por gobiernos, por líderes políticos, por grandes corporaciones, por think tanks empresariales, etcétera. Bueno, pues en realidad da mucho que pensar y da mucho que pensar no sólo estos diagnósticos, sino también qué es lo que ocurre a la hora de plantear algunas propuestas que se están sucediendo en paralelo a estos diagnósticos y que se proponen para poder atender unos problemas que ellos consideran serán sólo coyunturales en el corto plazo, pero unos problemas que sí que van a existir. Y bueno, a tal respecto, destaca en concreto la propuesta de establecer cargas fiscales, es decir, establecer impuestos a la robotización y también destaca el hecho de poder establecer y extender una renta básica universal. Y aunque estas propuestas per se no deben de ser descartadas a priori, lo cierto es que no pueden ser ni el punto de partida ni el punto de llegada si no ponemos en el centro, tanto del análisis, pero también en el centro a la hora de plantear las propuestas, una redistribución radical de los ingresos y una redistribución radical a escala global. Una redistribución que además, sin lugar a dudas, va a plantear un importante conflicto y es el conflicto que deriva de la viabilidad a lo largo del tiempo de poder mantener un sistema que requiere más rentabilidad, que requiere constantemente más recursos, que requiere una acumulación creciente para poder mantenerse, mientras que en paralelo lo que comprobamos son los límites ecológicos y los límites sociales que están a día de hoy planteando tensiones muy urgentes, cuya solución, por supuesto, no puede seguir posponiéndose a lo largo del tiempo. Bueno, pues por estas y por otras cuestiones, en este capítulo lo que hemos tratado de establecer es una panorámica de los riesgos que supone el avance tecnológico para la economía, lo que supone también en términos de empleo, de condiciones laborales, pero no solo el empleo, sino planteándolo también desde una perspectiva de trabajos en general, cuestionando a su vez las estimaciones que se difunden por aquellos interesados en resaltar únicamente las bondades de las transformaciones que estamos viviendo y que estamos padeciendo a día de hoy. Por tanto, nuestra contribución además pretende ir un poco más allá y lo hacemos desde un enfoque que intenta poner en el centro lo que ha de estar en el centro, que son las condiciones de subsistencia y la vida de las personas, intentando también complementar este diagnóstico crítico con la enunciación de algunas propuestas que seguro, sin ser suficientes, lo que sí que consideramos es que las propuestas que establecemos sí que van a ser necesarias e imprescindibles para poder transitar a una economía por y para las personas. Esta economía que se propone a partir de estas alternativas, por supuesto, deriva de la necesidad de alcanzar una economía que sea sostenible desde una perspectiva ecológica, pero también una economía que sea socialmente justa tanto con las generaciones de hoy como con las generaciones del mañana. Y bueno, no sé si habremos conseguido este objetivo, pero si al menos hemos logrado dar algunas pinceladas o algunas pistas con este capítulo, bueno, pues creemos que puede ser un buen punto de partida para continuar reflexionando en torno a la cuarta revolución industrial y también para seguir nutriendo los debates sobre los riesgos que puede plantear estos cambios tecnológicos, estos cambios económicos en la sociedad del siglo XXI. Y bueno, pues sin más me despido reiterando eso sí mi agradecimiento y no sin antes también pedir disculpas por no poder estar esta tarde con vosotros y poder acompañaros en este debate tan fructífero. Y nada, pues desearos que paséis una buena tarde y me despido con un abrazo muy fuerte para todas y todos. Hasta luego.